Las categorías a participar son sub 10, 12, 14, 16 y 18. A estas se le adiciona la categoría de mayores. Estamos invitando a todos los ajedrecitas de Barranca Bermeja y sus alrededores a participar en este hermoso torneo que se va a realizar los días 25 y 26 con el patrocinio de Inderva y del Club Infantas. Esperamos la masiva participación de todos los municipios alrededores como Puerto Berrío, Puerto Boyacá, que son invitados especiales, Yondó, el municipio de Cimitarra y Barranca Bermeja. En la rama femenina y masculina podrán participar los hombres y mujeres que deseen participar del torneo de aquedrez y podrán inscribirse el mismo sábado 25 y domingo 26 de junio en las instalaciones del Club Infantas o el Inderva. En la categoría menores vamos a entregar medallas y posiblemente unos trofeos y en la categoría mayores vamos a entregar dinero efectivo. No sabemos todavía el monto, pero estamos en la consecución de esos recursos. Instructores de este deporte ciencia en la ciudad buscan con esas competencias fortalecer la disciplina y acrecentar el apasionamiento por el ajedrez. Desde hacía dos meses no se realizaba una competencia de estas. Sí, el ajedrez en Barranca ha evolucionado mucho, tenemos una cantidad de muchachos que están saliendo a flote con este deporte. La invitación es para todos los ajedrecistas de Barranca Bermeja y todos los municipios que participen aquí en este evento. Es un evento magno, un evento donde vamos a esperar una buena participación y esperar que nos vaya bien en el torneo. En esa oportunidad se espera la presencia en Barranca Bermeja de ajedrecistas provenientes de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y de municipios como Cimitarra y Yondó. Más de 50 se concentrarán en Barranca Bermeja para darle cumplimiento al torneo de ajedrez, que premiará a los ganadores con trofeos y medallas para los menores y para mayores lo hará con dinero en efectivo.